La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. La cartallera Isabel Palacio recibe en Ayamonte el premio Mujer Imparable de la Diputación Provincial de Huelva. Y nosotros nos adelantamos a este acto que se va a celebrar en las próximas horas y contamos con ella aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola María, buenos días. Bueno, pues hoy hemos despertado con esta noticia que a mí no me ha sorprendido porque sé que eres una mujer de esas hecha para adelante. Y bueno, con esa trayectoria profesional que tiene, oye, pues viene muy bien este reconocimiento. Cuéntame un poquito cómo te enteras del mismo, dónde se va a desarrollar, a qué hora, no sé, cuéntanos. A ver, os cuento. Bueno, a mí me sorprendió hace como unos 20 días aproximadamente que me llamaron de la Diputación Provincial de Huelva y me hablaron de lo que era este reconocimiento y, bueno, que habían pensado en mí. La verdad que me quedé un poco sorprendida porque digo, ostras, no me lo esperaba. Claro que yo había oído hablar de este reconocimiento porque ya se lleva haciendo varios años, entonces, pues sí, lo había oído. Pero bueno, me sorprendió que, bueno, yo que estoy aquí en el pueblo, que no sé, la verdad, me sorprendió mucho por eso, por el... Pensé yo que la actividad que hacemos muchas veces las mujeres en los pueblos como que no llega más, ¿vale? Por eso me sorprendió. Pero bueno, contenta, la verdad. Hablamos de una gala que lleva el tema de Mujeres Imparables 2023, así se llama, y que la propone o la realiza la Diputación y públicamente reconoce la labor, en este caso, de 18 mujeres. ¿Qué te parece este razonamiento donde se pone en valor la defensa por la igualdad, la justicia social, la solidaridad y otros muchos valores que podemos encontrar en tu persona? Bueno, yo ya te digo que sí sabía de la existencia de ese tipo de reconocimiento. A mí me parece bien porque la verdad es que es un incentivo importante para las mujeres porque no debemos de olvidar que hasta hace relativamente poco tiempo, ¿vale? Los reconocimientos hacia nosotras eran como muy pocos, había muy pocos, muy pocos reconocimientos. Entonces, con esto quiero dejar claro que no es que no se valoren la realización de los trabajos del sexo masculino, ¿vale? En absoluto, pues que es tan valerosos como los nuestros. Pero sí es cierto que es una manera de incentivar a aquellas mujeres que tienen pensamiento de crear, de hacer, de meterse en historias, en este caso empresariales, ¿vale? que no tienen referentes, quizás a lo mejor en sus casas, en sus pueblos. Y yo creo que es una manera de visibilizar la actividad de la mujer. Las Mujeres Imparables 2023 son, en la categoría de medios de comunicación, las periodistas Inés Romero, María José Maestre y Claudia Poyato. En innovación, la empresa Inercia Digital, representada por su directora Nereida Varela. Y en la categoría de empresa, la cartallera Isabel Palacios. Exactamente, Isabel, ¿cuáles son los objetivos o servicios que presta tu empresa? A ver, nosotros lo que somos es una asesoría. Ya lo sabéis porque hemos colaborado muchas veces. Fiscal contable, laboral, realización de proyectos, que quizás eso sea como un incentivo para mí personalmente, que estoy muy volcada en la realización de proyectos para empresas, para ayudarlos, darle la mano, ¿vale? Para que las puedan crear, no sé, supongo que han tenido en cuenta la trayectoria profesional, tanto mía he de decir, sobre todo tanto mía como de mi equipo, porque yo soy una parte de Trillo Palacios Asesores, ¿vale? Y Trillo Palacios Asesores funciona porque hay un equipo, un equipo donde estamos tres mujeres y tres hombres, ¿vale? Pero quiero hacer hincapié en eso. Yo sola no funciono, funciono porque tengo un equipo y eso para mí es fundamental. Y ese equipo, digamos que aunque hablamos de una empresa privada, cualquier persona puede consultarte porque sí que tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿conoces a Isabel Palacios? Y todo el mundo habla, pues gloria bendita de ti, por algo será. Entonces lo que yo quiero demostrar es que como que asesoráis desde el otro punto, ¿no? Poniéndote en la situación de esa persona que tiene ese problema y que necesita esa ayuda y que le buscáis la mejor fórmula pues para solucionarle o asesorarle o guiarle, ¿no? Claro. A ver, yo creo que una característica fundamental de mi equipo es la empatía, ¿vale? La empatía es muy importante a la hora de cuando viene una persona, tanto para guiarla como para solucionarle el problema, ¿vale? Porque sabemos perfectamente que cualquier persona, en mi caso personal, puede ir a la Administración, Seguridad Social, Hacienda y hacer su trámite. Claro que puede. Pero yo creo que la característica que tenemos mi equipo y también las asesorías es la empatía con esa persona que viene para ayudarla. Porque al fin y al cabo es privado, como tú dices, pero la persona se siente entendida. Claro. Cosa que la Administración Pública, he de decirlo, la empatía más bien brilla por su ausencia, ¿eh? Fíjate, nos vamos a poner en situación. Nos están llegando ya mismo los borradores de las declaraciones de la renta, donde igual nos sale que tenemos que pagar mucho y nos asustamos o igual nos van a devolver mucho y nos alegramos y todo puede ser al final una resolución un tanto negativa que puede repercutir en una sanción. ¿Los borradores son borradores y sabemos que son borradores? Claro, hay que tener en cuenta que los borradores son borradores, como tú dices, tenemos que ser conscientes de que son borradores y en la letra pequeña del borrador pone que Hacienda no se hace responsable que ese borrador tenga errores. Y ahí estáis vosotros. Exactamente. Que es lo que nos pasa muchas veces, desde aquí lo quiero hacer público ya que me estás dando la oportunidad. Que mira, hay muchas personas que van a sitios donde no hay profesionales gestionando el tema y aceptan los borradores. Yo les quiero decir que tengan en cuenta que aceptar un borrador significa que aceptas que Hacienda puede haberse equivocado. Y si Hacienda se equivoca en tu borrador, tú eres el responsable de lo que ahí salga. Tú eres el responsable de decirle a Hacienda que se ha equivocado. ¿Y quién va a saber si Hacienda se ha equivocado o no? Lo va a saber cualquiera de las gestorías que hay en Cartaya. Cualquiera de mis compañeros asesores, todos van a saber prestarte el servicio que tú necesitas. Porque luego se aceptan los borradores en otros establecimientos que no somos las asesorías. Y después, cuando pasan tres meses, cuatro meses, viene la persona y dice, mira, me ha pasado esto. Y yo le he dicho, es que no te han asesorado. Ahora, ¿qué pasa? Que ya te has gastado el dinero. ¿Vale? Cuando has aceptado el borrador en otro establecimiento. Ahora, vienes al mío y yo te tengo que cobrar como si te la volviera a hacer de nuevo. Y luego, lo que conlleva una sanción. Al final, te has gastado el dinero doble. Pues al final, lo mejor visitar, por ejemplo, ya que hablamos con ella, Trillo Palacios Asesores o, como ella misma nos está indicando, cualquiera de las asesorías de confianza que tenemos en nuestra localidad. Isabel Palacio, mujer imparable este año en la Gala de Mujeres Imparables 2023. Recuérdanos a qué hora es el evento, dónde será y una invitación pues para que quien quiera te acompañe. Claro, es un evento público. Claro, está en el Palacio de Congresos en Ayamonte y es a las seis de la tarde. Así que, bueno, allí estaremos el día de hoy y muy contenta, muy contenta de que Cartaya esté allí, aunque sea a través mía. Muchísimas gracias y, nuevamente, en nombre de todo el equipo de Radio Cartaya, enhorabuena. Gracias. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.